Voy a dejar que habléis y luego ya me lo voy pensando. Esto huele a paso directo ya, ¿no? Aina, qué energía, qué alegría, qué manera de disfrutar, de expresar. Eres tan pequeñita y se te ve tan grande. Gracias, enhorabuena. Y también me encantaría tenerte en mi equipo. Tranquilito. Bueno, Aina, es que te queremos todos. Aina, te queremos todos. Rafa, ¿sabes qué pasa? Es que está Ramón ahí, su hermano. No, es que lo iba a decir, es que lo iba a decir. Su hermano está llorando todo el rato. Ramón, levántate que te vea. Ven aquí, ven aquí, corre. Vete a abrazar a tu hermana, Ramón. Es que lo iba a decir. Ay, se ha emocionado. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Qué pasa, Ramón? Pero si eres... Si eres mini... No te lo creías. No te lo creías. No. Te puedo preguntar una cosita a ti, pero no para de llorar, por favor. Vale. Cuando ves a tu hermana bailar, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Dilo, por favor. Que... Quiero que bailes muy bien. Y mira, una cosa. ¿Y tú quieres que tu hermana sea la mejor bailarina de este país y gane de danza? Sí. ¡Bien! Sí. Claro, ¿eh? Ya sabéis que Lola tiene un pase directo. Yo no sé si, Ramón, tú quieres decirle algo a Lola de... Ramón. Ramón. ¿Qué tengo...? Tranquilo. Dime, ¿qué tengo que hacer? Votarlo. Claro. ¿Pasiciesto? Sí. Aina. Sí. ¡Bravo, mira! ¡Bravo! ¡Bravo! Perdón, perdón. Es que no puedo, no puedo, no puedo. Aina se convierte en semifinalista de The Dancer. Mira, mira quién viene. Mira quién viene. ¡Bravo! ¡Wow!